Aire, tierra. En esta mañana toca la personalidad agua. La tía Rox está con nosotros. Buenos días, tía Rox. Buenos días, alegría. ¿Cómo son las personalidades? Feliz lunes de miel. Agua. Mira, son esas personalidades fluiditas, fluiditas. A lo mejor tú tienes a alguien que te desespera en tu casa porque se va a arreglar. Y lo que te choca, te checa. Lo que te choca, te checa. Porque de repente dices, ¿cómo se tarda tanto tiempo? ¿Cómo es de dormilón? Se ajustan al molde como el agua. No pelean, no discuten. Están fluiditos, sabrosones, hogareños. Esas personas que tardan tanto tiempo en arreglarse. Los metrosexuales. Déjate de pelear con ellos. Es su esencia. No te piden su opinión. Y su guapura, menos. No intentes cambiarlos porque ellos son así. Entonces fluye con esa personalidad. Y cuando necesites también sacar esa parte de tu personalidad de agua, de fluidito, entonces, permítetelo. Yo allá atrás, voy a pintar las uñitas. Y qué rico disfrutar el arreglo también, ser maleable, flexible. No siempre tan cuadrado, estructurado. Entonces, no estamos queriendo etiquetarlos. Estamos queriendo ver en qué momento esa parte de tu personalidad, como el agua, busca causas, se acomodan. Son una delicia, porque mi mami, por ejemplo, decía, hijita, yo si salgo a la calle sin perfume, me siento desnuda. Sí, ¿no? ¿Y en qué momento realmente disfrutas de decir, oye, voy a salir desarreglado, no pasa nada, voy en pants? ¿Y en qué momento? No tienes que dejarlo fluir. Pero es difícil, ¿eh? Sí. Las personalidades que son así como de antes muerta, que sencilla, no salen desarreglados nunca. ¿Quién sabe quién será de aquí a sí? Yo no. ¡Ah, bien, 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 bien. ¿Hasta la colita de caballo o no? Te hacen chenclas, pero ni al patio de tu casa. La pijama tiene que estar cuca. Ni en el patio de tu casa. Hasta la pijama. Pero nunca un día de pants, un día de relajación. Pero hay de pants a pants. Sí. Bueno, sí. Ay, de pants a pants, por favor. Sí, ¿no? No pants al súper nunca. Pero hay de pants a pants. Ok. Unos shorts bonitos, eso sí. Eso, muy bien, muy bien. Entonces. Ubícate, ubícate y ubícalos, te conviene. Mira, te voy a dar los 10 tips. Son dormilones y friolentos. Pies helados siempre. Ok. Son complacientes, se acomodan, son pausaditos, pasivos, sensuales, ¿o no? Sí, cámala. Aman el toque físico. Les encanta estar acompañados, son tiernos, hogareños. Y si los quieres poner de mal humor, presiónalos. Y ya con eso, con eso truena, ¿no? Sí, claro. Entonces mejor, entiéndelos, son indecisos. Van postergando las cosas, son como muy emocionales. ¿Te acuerdas de comer a Marilyn Monroe? Así de... Sexy, sexy. Sí, bueno. Pero muy a su estilo, ¿no? Muy a su estilo. Pero ¿te imaginas, por ejemplo, a Elvis Presley, fachoso? No. Sí, jamás. Yo creo que hasta los calzones deben haber sido todos, ¿no? Y pegaditos. Yo, mírate, yo con Elvis siempre he sentido que era al revés. ¿Sí? ¿Al revés? Sentiste que era más relajado y como salía. Claro que en su vida era completamente relajado y nada más salía Púlcoro en el escenario. ¿En serio? Sí, claro. Y más en esta época ya como en la decadencia cuarenta y tantos de Elvis que fue cayendo, ya era... Ya tomaba la visión. Lo veías gordo, lo veías sabotagado, lo veías como más acá, como más así. A lo mejor ahí le ganó el agua, ¿no? Al final le digo, me voy, me voy, ¿no? Mauricio Garcés, por ejemplo. Ah, no, también Púlcoro, Púlcoro, arreglado, cuco. El jugotito, el arregle, ¿no? ¿Te acuerdas de Mauricio Garcés? ¿Qué sencillo? Antes muerto, qué sencillo. Era así, ¿no? Entonces, fluye con ellos, son un encanto. Maluma me dicen que últimamente es como todo el arregle. El chiste es que vamos a tratar de los tips, no los presiones. Entonces, recuerda que su energía es así, es pasiva, es suavecita. Las enfermeras, los diseñadores, los masajistas, son grandes amigos, gozan de tu consuelo, tu apoyo, tu calidez, tu forma de arreglarte. Y vamos a darte cuáles son las básicas. Los puntos de crecimiento son que aprendan a poner límites. Si tú eres... En los aguas. En los aguas. En los aguas. Pon límites. Ajá. O sea, sí, soy muy complaciente, sí, fluyo como el agua, pero un momento, a ver, ya, stop. Orden. Y a la hora que necesites sacar parte de tu fuego, dices, y no pasos de ahí, ¿te acuerdas? Sí. Y la capacidad de tomar decisiones, mayor orden, organización, planeación y el gran pecado capital que tienes, ¿cuál es? Adivina. El desorden, no son constantes. La inseguridad. Exacto. De los pecados capitales, ¿te acuerdas? Ah, ok. De los pecados capitales. Tiene que ser, pues obviamente, bueno, podría ser la aguda. La pereza. La pereza, yo. Son dormidones. No te voy a echar agua. No, yo dije, yo quiero hacer más agua ahora. No, pero imagínate qué rico. Amy, ¿no te gusta esto? Ir fluyendo, a ver qué pasa si le pongo azul con amarillo, ¿no? Fluiditos, fluiditos. A ver qué pasa al revés. ¿No está lindo? Muy bien, muy bien. El agua se va ajustando a los moldes. ¿Qué tipo de molde? Ellos se van acomodando bonito, pero cuidado, hay momentos en que se necesita realmente ponerse las pilas, dejar de ser tan dormiloncitos. O sea, no sean baquetones, básicamente. Baquetones sería la palabra. ¿Flojos? ¿No sean flojos? ¿Podría ser? Pues no sé, yo me acuerdo mucho de esa palabra. ¿No seas baquetona? Sí, baquetón, levántate y ponte a hacer las cosas, ¿no? Sí, es flojo, ¿no? Exacto. Sí. Sí, te darte inmóvil entre las cosas. Yo sé otra que me decían peor. Peor. Sí, sí, eso es un poco peor. Pero ya les podemos decir ahora, no seas tan agua, ¿no? Exacto. Entonces ya, no seas tan agua, levántate, ándale. O al revés, o al revés, cuando somos demasiado estructurados, necesitamos saber, duérmete. No seas aquí para resolver problemas en la noche, échale agua, échale agua, aflójalo, fluye, fluye, fluye. Oye, no, cuando le dices, échales agua es por otra cosa. Sí, por otra cosa. Es que son sensuales también, así que, ¿te atreves? ¿Te atreves a dejar salir tu agua y cuidar el agua que está junto a ti? ¿Te atreves? Ellos buscan su cauce siempre, así que, acompáñanos en eso, no los presiones. Gracias, tía Rox.